¡Eso! ¡Eso, garandoso mi vida, es garandoso mi amor! Vos siempre me andas pidiendo la verdad que no te entiendo No sabes que en este mundo lo tenés y vas poniendo Nada te dan sin que antes me pongas como es debido Yo también digo lo mismo si quieres formar conmigo Que se ponga, que se ponga Si lo quieres que se ponga, que se ponga Nada se hace sin la guita Si lo quieres que se ponga, que se ponga ¡Eso! ¡Cheverito, qué cheverito, mi vida! ¡Alegrito, mi amor! ¡Alegrito! ¡Alegrito, qué cheverito, qué cheverito, mi amor! Para ti, pavita, para ti Vos siempre me andas pidiendo la verdad que no te entiendo No sabes que en este mundo lo tenés y vas poniendo Nada te dan sin que antes me pongas como es debido Yo también digo lo mismo si quieres formar conmigo Que se ponga, que se ponga Si lo quieres que se ponga, que se ponga Nada se hace sin la guita Si lo quieres que se ponga, que se ponga ¡Eso! ¡Eso! Tan chévere, tan chévere, tan chévere ¡Y me voy!